¿Qué tal? Hola La idea ahora es que descubramos la curvatura, la curvatura de Riemann Recordemos que en algún momento hablábamos de la curvatura de Gauss que nos funcionaba para superficies Ahora que lo hemos extendido todo a variedades tenemos más de dos dimensiones quisiéramos definir algo que en su momento habíamos vislumbrado y era la curvatura de Riemann ¿Cuál va a ser el ataque? La idea es que ya habíamos definido algo que llamábamos el transporte paralelo y ese transporte paralelo descubríamos que dependía de la trayectoria que yo llevara entonces dos vectores que siguen trayectorias distintas al final en el punto de llegada pueden estar distintos va a haber una diferencia y esto sucede precisamente porque hay una curvatura en el espacio plano esta diferencia no se presentaría entonces vamos a utilizar eso y vamos a utilizar un camino particular vamos a suponer que tenemos un paralelogramo que está definido por dos vectores A y B y voy a transportar paralelamente un vector V entonces lo que yo sé es que al final de dar esta vuelta alrededor de la curva mi vector va a cambiar y ese cambio tiene que depender de los vectores que dependen que van a definir el paralelogramo A y B y del vector mismo así que yo voy a tener una relación que me dice que el cambio del vector va a estar dado por estos tres señores de una manera lineal yo espero y si yo quiero que la covarianza de esa ecuación esté correcta entonces necesito que ambos lados tengan los mismos índices o sea yo necesito que aquí aparezca algo que se encargue que aparezcan los mismos índices a ambos lados y ese señor es lo que vamos a llamar precisamente la curvatura de Riemann y es el tensor de Riemann entonces él va a tener los índices apropiados para que a este lado entonces aparezcan el índice que que yo deseo ahora queremos cuantificar mejor esto hasta ahora esto es simplemente un esquema no estoy realmente poniendo dando el valor de la curvatura que lo vamos a necesitar pero si me está dando una noción de cómo va a aparecer ahora yo quiero hacerlo ya explícitamente y quisiera calcularlo y entonces lo que voy a utilizar es que el transporte paralelo está codificado precisamente en la derivada covariante como la hemos definido entonces vamos a tomar precisamente un paralelogramo y no vamos a dar toda la vuelta sino que vamos a coger dos caminos y vamos a comparar al final cómo van a llegar va a llegar el vector al extremo esos dos caminos es primero tomar por ejemplo la dirección a y después la dirección definida por b y el otro camino va a ser primero tomar b y después tomar a de tal manera que voy a tener una diferencia dada por esto aquí lo que estoy diciendo es que me estoy moviendo primero en una dirección y después en la otra y en el otro caso es primero en la que tomé de segundas aquí y después en la que había tomado de primeras entonces tengo dos transportes paralelos y a esos dos los voy a comparar y ahora ya tengo herramientas explícitas porque entonces puedo tomar la diferencia y la diferencia de estos dos caminos va a dar de esta manera lo interesante es que efectivamente si yo estoy trabajando por ejemplo en el espacio plano ese conmutador me va a dar cero que es lo que yo esperaría que en el espacio plano cuando yo llevo dos vectores de un lado al otro ellos al final si es el mismo vector al final vuelvan y coinciden entonces parece que esto va bien ¿qué es lo que yo quiero hacer? entonces vamos a utilizar esto para cuantificar la curvatura entonces vamos a evaluar este conmutador explícitamente que es esta parte que aparece en esta variación entonces el conmutador es simplemente donde de primeras aplico este y después le resto la aplicación donde cambio uno y lo aplico primero uno que el otro aquí voy a escribirlo explícitamente si se dan cuenta voy a escribir la derivada covariante actuando sobre un tensor con un índice covariante y otro contravariante entonces habíamos dicho que para ese caso es primero aplico la derivada parcial normal y después viene el la conexión primero hablando con el índice covariante entonces viene con un menos y después hablando con el índice contravariante con más después tengo que restarle el término donde intercambio a mu con nu ahora voy a escribir explícitamente el resto de aquí va a aparecer una parte que es la derivada parcial actuando sobre el vector y después la conexión de la parte de la derivada parcial voy a tener este término que es derivada parcial mu y derivada parcial nu y después el restarle cuando los intercambio de ahí va a aparecer todo este conmutador después viene la derivada parcial actuando sobre el término que es la conexión veces el vector y entonces de primera la derivada parcial actúa sobre la conexión y después actúa sobre el vector de aquí entonces viene la conexión veces la derivada parcial del vector y la conexión perdón veces la derivada parcial del vector y la conexión veces el término de conexión de la derivada covariante y así entonces vuelvo y escribo para este término entonces la derivada parcial y después la conexión con la conexión y después vienen los términos donde intercambio a mu con nu y lo resto entonces ahí están todos los términos entonces los pueden verificar uno por uno ahora tengo que empezar a a simplificar el primero que puedo ver que se va a ir el término que se va a ir inmediatamente es este porque en nuestras convenciones que es lo que se conoce como el espacio conmutativo las derivadas parciales conmutan entonces este término se va cancelé mano y el resto los podemos acomodar vamos a hacerlo entonces por ejemplo este es este primer término donde factorizado aquí el vector entonces este ya lo identificamos va a venir aquí y su contraparte donde cambio nu con nu que va a venir siendo este también ya aparece y está acá después vienen unos términos de cuadrados de las de las conexiones donde mu y nu van a venir en términos distintos entonces por ejemplo tenemos por ejemplo este es este término y tengo su contraparte por acá este entonces he identificado estos cuatro términos donde simplemente son derivadas de las conexiones y productos de ella con mu y nu en distintos puntos en distintas conexiones el resto entonces por ejemplo vienen productos de conexiones con derivadas pero si se dan cuenta aquí viene mu y nu en la misma entonces por ejemplo está este término ¿cierto? este acá está este otro de por acá y correcto esos dos términos ahí están uno con signo más uno con signo menos y después vienen términos que son conexiones con conexiones y el vector entonces por ejemplo viene este de acá y este de acá ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? sí correcto por último hay unos términos que se cancelan entonces vemos este y este que se van a cancelar y vemos este con este y arreglado entonces todo este todo este todo este este montón de términos que se pueden factorizar de esta manera elegante ¿qué es lo que noto? que veo un una parte donde depende solamente del vector y otra parte que va a venir con la derivada covariante de él entonces lo que puedo arreglar aquí es una cosa que tiene todos estos índices veces el vector menos una cosa que tiene tres índices veces la derivada covariante del vector ¿qué sucede? nosotros aquí estamos identificando a un un tensor que discutíamos la vez pasada que es el tensor de torsión yo no he especificado aquí que estemos trabajando con los índices de cristófeles o sea estas conexiones pueden ser cualquiera de tal manera que esta conexión en principio está ahí y es distinta de cero ¿qué sabemos de este señor? que es un tensor sabemos que este es un tensor o sea que todo esto también es un tensor ¿cierto? para que aquí me dé al otro lado un tensor o sea que este R es un tensor y de hecho es el tensor que yo estoy buscando el tensor de Riemann entonces es algo interesante que partimos de una cosa que no es un tensor si estoy identificando aquí este término es precisamente este estoy construyendo tensores a partir de elementos que no son tensores habíamos dicho que las las conexiones no son tensores para construir nuestro tensor de curvatura que si es un tensor lo otro interesante de notar es que en nuestro tensor de curvatura aparecen solamente segundas derivadas de la métrica como aquí ya pensando en que estoy hablando de los símbolos de Christoffel entonces recordemos que los símbolos de Christoffel vienen como primeras derivadas de la métrica entonces aquí vienen segundas derivadas de la métrica y productos de conexiones entonces no he mostrado que es el mismo R pero efectivamente lo es tengo un nuevo tensor que es el tensor de Riemann bien en términos de las conexiones en principio yo no he hecho referencia a la métrica ya cuando lo hago veo que él viene como segundas derivadas y eso es algo que en algún momento habíamos discutido a la luz del teorema Grayson que la curvatura no podía simplemente depender de primeras derivadas de la métrica ¿qué podemos ver inmediatamente de este tensor? este tensor tiene que ser antisimétrico respecto a sus dos últimos índices y esa es una de las primeras simetrías que va a tener este tensor y que va a restringir el número de componentes que en principio tiene pero hay otras ¿qué es lo que vamos a discutir ahora? para hacer esto entonces vamos a explotar una propiedad que en algún momento discutíamos para las superficies pero que también es cierto para las variedades que estoy describiendo acá y es que en cualquier punto de la variedad voy a poder encontrar un tipo de coordenadas muy particular que las llamamos coordenadas normales de Riemann donde la métrica es a primer orden alrededor de ese punto como la métrica de Minkowski en particular la métrica de Minkowski en coordenadas cartesianas entonces tenemos que en esas coordenadas que estoy denotando con ese gorro como decíamos en algún momento para distinguirlas de una coordenada arbitraria se tiene que la métrica se va a comportar de esta manera de tal manera que las primeras derivadas también van a ser cero y tengo correcciones solamente a segundas coordenadas a segundas derivadas eso quiere decir que entonces si yo me paro en cualquier punto y utilizo esas coordenadas particulares las primeras derivadas de la métrica y por tanto los símbolos de Christoffel van a ser nulos y con esto entonces puedo evaluar directamente el tensor de Riemann y aquí estoy utilizando el tensor de Riemann con índices abajo para ver mejor estas simetrías que quiero identificar entonces simplemente es golpearlo con con la métrica para bajar el índice el primer índice y aquí he reemplazado lo que habíamos descubierto para el tensor de Riemann donde entonces los términos que venían solamente de las derivadas que iban con el cuadrado de los símbolos de Christoffel no aparecen porque son cero estoy evaluando el tensor de Riemann en ese punto y con esas coordenadas y aquí entonces de aquí yo ya puedo utilizar las expresiones de los símbolos de Christoffel ¿qué sucede? que esta derivada va a venir y aplicarse sobre todos los términos de los símbolos de Christoffel pero habíamos dicho que las primeras derivadas de la métrica eran cero y esto implica que también las primeras derivadas de la inversa de la métrica sean cero así que el término que venía con la inversa de la métrica va a poder salir y no va a ser afectado por las derivadas o sea esas derivadas solamente van a venir y aplicarse sobre las derivadas que ya existían en los símbolos de Christoffel que es lo que tengo acá entonces este viene de este término y este segundo renglón va a venir de este término y ahí entonces notamos algunas situaciones y es por ejemplo que este término es idéntico a este porque las derivadas parciales precisamente conmutan entonces podemos simplemente cancelarlas porque vienen con signo opuesto entonces este y este son el mismo término y se cancelan y quedan solamente los otros aquí que sucede aquí sucede de qué entonces este esta inversa de la métrica va a golpearse con esta me va a dar un delta crónica que va a hacer que a donde aparezca tau en todos estos términos lo reemplazo por ro que es lo que estoy haciendo aquí entonces estamos encontrando una expresión muy sencilla y explícita para el tensor de Riemann en cualquier punto pero cuando yo utilizo las coordenadas normales de Riemann que vemos inmediatamente de esta expresión por ejemplo identificamos automáticamente la la antisimetría respecto a estos dos últimos índices precisamente por construcción la construcción esta que hace que cuando invierto a nu haya una antisimetría pero puedo observar otras propiedades que es precisamente lo que queremos hacer aquí por ejemplo si yo intercambio estos dos ro con sigma que va a suceder cambiar ro con sigma implica que fijémonos aquí viene derivando aquí viene el primer término de la métrica y aquí precisamente sigma viene derivando y aquí viene como un índice de la métrica o sea cuando yo intercambio sigma con ro estos términos van a estos y estos van a estos como tienen signos opuestos lo que está sucediendo es que el tensor de Riemann cambia de signo entonces estamos viendo una antisimetría respecto a estos dos índices qué pasa cuando yo cambio el par completo cambio a ro con nu y sigma con nu si hago eso entonces lo que voy a tener es por ejemplo ro mu mu con ro es precisamente lo que aparece aquí ahora aparece ro y mu y cuando cambio sigma con nu entonces ahora aparece nu en la derivada y sigma en la métrica o sea este término va a este y este va a este y lo mismo va a suceder con estos dos o sea no hay cambio de signo entonces decimos que cuando cambiamos los dos pares el tensor de Riemann permanece invariante ahora es cierto que estoy utilizando un sistema de coordenadas bien particular las coordenadas normales de Riemann pero la expresión que estoy obteniendo de todas maneras es una expresión tensorial y esto implica que cuando yo hago una transformación de coordenadas aunque la expresión vaya a cambiar las simetrías que acabamos de encontrar tienen que permanecer así que entonces puedo establecer en general lo que acabamos de encontrar que hay ciertas simetrías por ejemplo hay antisimetría respecto al cambio de estos dos índices hay antisimetría cuando cambio estos dos índices y hay simetría cuando cambio este con este esto es por pares además de estas hay una cuarta propiedad que es que precisamente esta suma cíclica donde estoy dejando el primer índice quieto y los tres siguientes los voy intercambiando cíclicamente esto me da cero y si yo combino esta con estas tres se puede escribir algo de este tipo que lo que me está diciendo es que la parte completamente disimétrica del tensor de Riemann es nula y vamos a ver que estas propiedades me permiten establecer completamente cuál va a ser cuál va a ser el número de términos linealmente independientes que están dentro de mi tensor de Riemann el tensor de curvatura lo primero que podemos ver es vamos a suponer que estoy en un espacio d-dimensional lo mismo sucedería en un espacio tiempo d-dimensional que dado que tenemos esta antisimetría en estos términos yo puedo pensar que allí en estas partes va a haber ya aunque cada uno de los índices pueda correr con d de valores en de aquí solamente puedo escribir este número de índices linealmente independientes porque precisamente o términos linealmente independientes porque es precisamente lo que veíamos en un tensor de rango 2 antisimétrico donde tendríamos como las componentes sobre la diagonal para una matriz entonces de esta parte y de esta aquí tendríamos un medio de d por d-1 términos en cada uno de ellos ahora si yo pienso el tensor de Riemann como si fuera también como si pensémoslo como si fuera un tensor de rango 2 donde ahora cada uno de estos pares lo pienso como si fuera un índice pero ese índice de lo que acabamos de ver solamente puede correr sobre estos valores entonces puedo establecer la el número del término linealmente independientes que podrían aparecer utilizando esta propiedad de simetría entre este y este aquí lo que estoy utilizando es cada uno de estos corre sobre esta y sabemos cómo es el caso de un tensor de rango 2 simétrico entonces ahora serían los términos sobre la diagonal más la diagonal que me van a dar algo así entonces ahora pensamos en este valor acá y este acá entonces estas estas este este número que estoy encontrando del término linealmente independientes aparecerá utilizando estas tres propiedades ahora no he utilizado esta y para utilizarla entonces recuerdo que un tensor completamente antisimétrico de rango 4 en de dimensiones tiene este número de términos linealmente independientes que es simplemente cuántas formas tengo de arreglar cuatro índices de forma cuatro índices que corren sobre de valores y sean completamente antisimétricos en este tensor entonces voy a coger este número y le resto lo que sería habría en el tensor completamente antisimétrico y obtengo entonces al final el valor del número de términos linealmente independientes del tensor de curvatura de Riemann que estoy viendo entonces que efectivamente estoy recuperando algo que en algún momento habíamos establecido era que si yo subo la dimensionalidad el tensor se va volviendo más complicado la información que trae la curvatura es mucho más compleja en dos dimensiones tengo precisamente un valor que es el que me da la curvatura de Gauss ya cuando paso a tres dimensiones encuentro seis y cuando paso a cuatro dimensiones encuentro 20 términos que son los términos que aparecen en el tensor de Riemann y que pues traerían muchísima más información la próxima vez lo que vamos a ver es que de todas maneras de este tensor podemos extraer algunos datos un poco más digamos tamizados y explícitos directos y que nos van a permitir por ejemplo construir la lagrangiana que va a describir los campos gravitacionales o el espacio-tiempo y eso será para describir la acción de Hilbert Einstein quedaremos la próxima vez entonces nos seguimos viendo hasta luego un saludo un saludo